Shalom uberachá a todos cada uno con lo que llega el tiempo de mes de Elul o Shoshanah, Kipur, los diez días de la Teshuvah o si es una persona más elevado, lo está buscando todo el año para que él delante del cielo, del juzgado de lo que son los jueces del cielo va a estar bien, quiere decir que le van a juzgar para bien cada uno piensa que es algo que es imposible, es verdad que es casi imposible como que dice David el Melech alaba Shalom en los Salmos No trae a tu servidor al juicio porque nadie no sale delante de ti justo porque hay un pasú que dice mi igdimán y va a Shalem quien me adelantó que yo lo voy a pagar quiere decir que nunca no te toca de verdad Hashem no te debe nada yo pongo tefilín en mi brazo entonces me toca, no señor quien te dio el brazo que tú pusiste tefilín quien te dio la casa que pusiste mezuzah quien te dio la ropa que tú pusiste tzitzit quien te dio tus bienes que tú diste tzedakah cada persona nunca no va a salir justo delante de Hashem pero hay otra cosa en esto que hay acusador los acusadores en el cielo tienen mucho poder como que dicen los hachamim que el instinto malo él mismo es el acusador y él mismo es el ángel de la muerte lo que degoya lo que provoca todo el mal no para nadie a la persona que lo juzgan si lo juzgan para no bien pero siempre estamos buscando consejos como uno puede protegerse de la justicia y aquí yo le quiero ofrecer un consejo muy muy grande que lo va a salvar mucho pero quiero adelantar algo muy bonito que lo traen en los libros está escrito en la Mishnah final de Masechet Kiddushin el mejor de los doctores al infierno hay muchas explicaciones sobre este dicho de la Mishnah pero traen algo muy muy especial dice quién es el mejor doctor de la persona cuál es la peor enfermedad que una persona puede tener el peor enfermedad es los pecados de uno eso es la peor enfermedad que puede existir son nuestros pecados son nuestras faltas en el cumplimiento de los mitzvot cuál es el mejor doctor si una persona así trae en el Zohar Kadosh el Jafetz Chaim lo trae que así es que una persona habla mal del otro vamos a poner que el reoven habló mal de Shimon entonces en el cielo reoven como que él habló mal entonces todos los pecados de Shimon lo lleva reoven y todos los mitzvot de reoven lo lleva Shimon así trae en el Zohar Kadosh el Jafetz Chaim lo trae en sus libros quiero decir que el mejor doctor es lo que me quitó mi enfermedad es mis pecados es lo que me lo que habló mal de mí y ese es el acusador más grande por él porque el acusador de él son sus palabras mismas que él habló mal de otro yudí entonces él como que limpió a la persona no sé si una persona habló una sola vez de otra persona ya se acabó el mundo para él no creo que es así pero hay algo aquí que tenemos que cuidar mucho de la boca en el serijot decimos lo decimos también los lunes y jueves en las comunidades sefaradí que tienen que decimos en la confesión después de la confesión después de la confesión del rezo después de la amidad estamos diciendo chatom pesatán v'al yastín alinu z'ombo veidom v'yamod m'alitz tov le tzadikeno si tú quieres sellar la boca del acusador chatom pesatán v'al yastín alinu que no va a poder acusar a nosotros z'ombo veidom la furia contra él que va a callar y no solamente este v'yamod m'alitz tov le tzadikeno que va a venir un un defensor alguien que va a dar al favor de nosotros melitz tov le tzadikeno a dar a nosotros el que somos si justos en nuestro juicio entonces ustedes saben algo fundamental en toda la Torah así Hashem maneja al mundo es midah que negue midah igual como que la persona actúa se actúan con él del cielo así es una regla midah que negue midah y la midah que negue midah dice que si una persona él sella su boca él no habla mal de nadie él está tratando por lo menos de cuidar su boca de no hablar mal de nadie no acusa a nadie no busca que otra persona él va a caer le va a ir mal él siempre como que dice el gaon nevina en su carta su famosa carta que dice ahí que tole eretz al blimah en nombre de chazal en la olam cayam el abemi shebolem pi bishat neviva tú quieres saber quién mantiene el mundo lo que es se sella su boca cuando hay una pelea cuando hay alguna discusión hay dos personas que tienen algún pleito y uno se sella su boca él no habla mal del otro aunque tiene un libro de hablar mal de otro pero él sella su boca y no habla mal bolem she aguanta su palabra entonces él lo que mantiene el mundo mida que negen mida en la misma manera que una persona actuó que él sello su boca igual en el cielo también se sellan la boca del acusador jatom pesatán quieres conseguir el jatom pesatán entonces también tú yo tenemos que sellar nuestra boca y no hablar mal de nadie y ese es un consejo muy muy grande y hay que saber aquí que con que la persona él quiere ganar en la batalla más grande que es su juicio todos los días pero más que todo en Rosh Hashanah y Kipur los días de la Teshuvah en el mes de Elul entonces tenemos que sellar la boca y no hablar mal de nadie y así mida que negen mida en la misma manera que uno se actúa también se actúa con él y hay que saber que ese de mida que negen mida es algo que hay que meterlo bien bien profundo a la cabeza porque hay que saber que Dios él como que él hizo que así es la ley que mida que negen mida entonces la justicia dice que una persona que no habla mal del otro entonces hay que también cillar la boca del acusador no es un favor que lo hacen es algo es una novedad muy grande que es una lo que se llama Besoratová es buena noticia si la persona aguanta como dice el Gaon de Vinla en la misma carta allá que lo que sella su boca y no habla mal del otro en el momento que le antoja tanto hablar mal del otro entonces la luz escondida que Hashem creó el mundo entonces allá él se ilumina su alma ¿por qué? porque él sella su boca es lo más difícil quizás de hacer de sellar la boca y por medio de esto de sellar la boca entonces también Akadosh Barajú sella la boca del acusador y es algo que no es algo tan fácil como que dijimos que yo aguanto y no hablo pero me conviene hacer esto de no hablar y no solamente que eso es ayuda que va hacia la boca del acusador aquí lo que sigue diciendo allá como que la persona es el poder de hablar entonces la naturaleza de uno es responder si alguien me ofendió yo tengo que responder así es la naturaleza Yosef ha Tzadik dice en la Parashah de Bayechi dice la tradición ahí así uno de los grandes Rashi Yeshivot que dijo si Yosef ha Tzadik no le iba a responder a los hermanos entonces quien sabe quizás no íbamos a bajar a Egipto ese que respondió no que la Hasbushalom acusamos a Yosef pero ese para que nosotros vamos a aprender como tenemos que actuar el Melitz Tov el mejor defensor es cuando la persona aprende no responder no hablar no acusar al otro y no pelear con que aún que verdaderamente tiene la razón tú sabes que tiene la razón tú eres una persona honesta y verdadera y tú sabes que sí tiene la razón pero aun con todo esto tú sea tu boca eso es el mejor defensor que tiene y del otro lado también se sea la boca del acusador que chato pesatan la boca del acusador sobre el pueblo de Yisrael y ve azrat Hashem bimera be amenu y avó goel sobre todo el pueblo yisrael chato con chato Gracias.